D.D.A. nigga Esto es de por vía, loco Lo que más me motiva Ver a todos con las motos arriba A fuego en las calles, pura adrenalina La dopamina, la que me domina Si una sensación que no se compara cuando estoy encima Tranquilo papá, que yo ando sornero Yo vengo de abajo, me conozco el perro Siempre me comiendo a mi Cristo primero Que cuida por mí, real y sincero Ando en cuervo, te perú, nada y te quiero Pa' picar la calle con mi rayafuego Si estoy en la acera, pues todo lo entrego Aquí vamos de nuevo Yo le meto adrenalina cuando presunto la quina Ya mi socio está tirando trucos que están por encima Cuando me acangureando me pregunto, no sé nada Solo andamos con lo loco y con toda la manada No importa la hora ni el día, vamos a dar guaya A los que critiquen, mejor que se vayan Aquí la envidia no resbala Por eso es la buena pa' los que nos tiran la mala Ya no copiamos de nada Hasta la ley nos asala Pero las ganas nunca se acaban Nada nos para En la calle la tenemos clara Que se pone de pie quien se tala Y de nuevo la recta se le da la cara Hasta lo loco yo los ampara Que el cuida mi vida y le pido por la de mis panas Andamos en banda Para cuidarnos la espalda This is my time, this is my style This is the way that I'll live in my life I'll live in my life, I'll fight with the level, my bro I can't stop the scene and the studio can't stop Yo I listen the beat, when I sat it In my mind, I'm warooning, I got it I really like sin, cause I'm bratting With the music, recording, I'm farting I listen the beat, when I sat it In my mind, I'm warooning, I got it I really like sin, cause I'm bratting With the music, recording, I'm farting I listen the beat, when I sat it In my mind, I'm warooning, I got it I'm rallying, cause I'm worried With the music, recording, I'm farting What's my name? My name is under music, that is not the same I sing it with my mouth, bro Inside in this game I don't care, I just wanna be happy I feel like music running inside the very day I usually go out in the morning Cause I'm farting, the music, I'm blind And I don't wanna see it I'm waiting for the night With my niggas de las grandes ligas In my web, you sing Tell me what you want in this moment, my friend Cause I'm giving a fuck Your opinion, I'm inside the game You can do it in the beat, like me, bro Cause I'm rating many, so look for you, damn What's wrong, can you see? Like I've seen, how the people are around I wanna show you my skills Because I wanna sing And everything is real Nothing is compared with my flow I don't care if the time is very short In the studio, I can solve Working projects with my friends All the music will be sent Mama told me once again That I can sing in this game They do is not the same, yo One time, two times, three times, four I feel it like the music You're really in a sound of war I gotta do my mind I'm going to the line What happened? For the police, I'm feeling in the city, yeah I'm feeling in the smoke We're all around No need to be there We're all around Okay, nice Let's go Come on ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!